Planificación familiar, asesoría en proyectos de vida, derechos sexuales y reproductivos, concursos de arte y pintura, fueron algunas de las actividades desarrolladas en la Feria de Prevención de Embarazos Adolescentes. Voy a plasmar una imagen sobre una estudiante embarazada que sus pensamientos son que era estudiar, pero ahora porque está embarazada se arruina su futuro. Y voy a plasmarle en lienzo y voy a pintar con pinturas acrílicas. Durante el evento, la encargada del programa Yeseni Guaznia aseguró que la tasa de adolescentes embarazadas en el Distrito 1501 muestra un ascenso. En el 2018 se evidenciaron 546 casos, mientras que de enero a agosto de este año se registran 561 embarazos tempranos. Nosotros, las acciones que realizamos para prevenir el embarazo en adolescente, por ser el tercer país en tener mayor incidencia en embarazadas adolescentes, nosotros trabajamos con los establecimientos educativos. Más de 200 adolescentes y jóvenes de establecimientos educativos de Tena, Archidona y Arrozemenatola, formaron parte de las presentaciones artísticas, así como también una obra de teatro relacionada con el tema. Aquí yo voy a hacer a una chica que va a tener a una rosa en manos y esta rosa va a significar a un bebé que significa pureza y nobleza, porque eso es lo que toda niña quiere sentir en sus manos. Según la Dirección Distrital de Salud, la Unidad Educativa Nacional Tena fue designada para la realización de esta feria preventiva, por cuanto es una institución educativa que presenta mayor número de adolescentes en estado de gestación a temprana edad. Hay que tomar en cuenta que el de las otras unidades educativas a veces se retiran de los colegios y vienen para esta unidad, entonces ahí como que viene el aumento de la unidad educativa en el número de embarazadas adolescentes. Nosotros hemos registrado hasta el momento, llevamos 16 embarazadas adolescentes. Estas acciones se realizan en el marco de la Semana Andina de Prevención para visibilizar las estrategias preventivas del embarazo en la adolescencia. Ali TV, tu televisión amazónica.